Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, y me llegó después de dos o tres días de espera ahora no recuerdo exactamente y como pueden ver me lo he encargado por MediaMarkt me siento como un niño así con su regalo nuevo de Navidad pues bueno, veamos el Nintendo Switch OLED por cierto, yo no he tenido ningún modelo anterior de la Nintendo Switch por lo cual, esta es la primera vez que tengo uno y bueno, la caja como pueden ver, se ve súper guapa pequeña bastante pequeña y bueno, ahora tocará abrirlo para ver cómo es por dentro a ver cómo se abre esto por aquí no vale, por aquí listo esto de ahora ah, vale creo que ya está ya entendí sí ah, sí se abre pues bueno lo primero que podemos ver es la pantalla y los mandos ahora vamos a ir sacando uno por uno a ver las cosas que trae la pantalla OLED aquí están los mandos como pueden ver luego este es el cable HDMI este es bueno el adaptador de corriente este es donde se ponen los mandos para hacer tipo un joystick un mando más grande lo siguiente que tenemos aquí bueno esto es para los joysticks también y bueno esto es el dock o la estación que por cierto de verdad el color me gusta bastante pensé que me iba a gustar más el negro o sea el modelo antiguo pero el blanco y negro se ve súper bonito de verdad y bueno aquí podemos ver todas las conexiones que puedes tener para el adaptador el HDMI el LAN aquí está bueno esto también es lo mismo para el mando bueno vamos a conectarlo ahora a ver que tal antes bueno aquí está el parante no sé ni cómo decirlo en español lo que mantiene la la pantalla de pie o el switch y lo puedes poner en diferentes posiciones bueno aquí tenemos el manual del switch pero de verdad es increíble que me me gusta mucho la maquinita esta ni siquiera la he encendido y ya me gusta cómo se ve yo creo que lo que voy a hacer va a ser juntarme todos los juegos que vienen desde la Nintendo pero las franquicias como por ejemplo Mario Bros Mario Kart Zelda el Metroid por ahí vi que hay el Double Dragon el Street of Rage que bueno vendría a ser de Sega pero también me interesa vamos a sacar los mandos y cosas por el estilo tener jueguitos que vienen franquicias que vienen desde antes quizá el Splatoon porque también viene de la Wii U así como el Mario Maker esos jueguitos son los que me interesan y bueno aquí está la Nintendo Switch o LED muy bonita me parece realmente una buena compra y bueno nada ahora lo que me faltan es conseguir juegos pequeño detalle espero que les guste el video si pueden suscribirse al canal y nada hasta la próxima ustedes que opinan ¿ya la tienen?